¡Suscríbete! Preguntábamos, ¿cómo pudo suceder? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y dónde estaba Sabina? Era la gran pregunta, ¿dónde estaba? No estaba allí. La trabajadora social Sabina Kulakowski vivía en esa casa, pero no estaba adentro. Al día siguiente, la escena que se encontró fue espeluznante. Algo me llamó la atención. Al principio pensé que era un venado o algo así. Era de color beige. Era el cuerpo de Sabina, desnudo y horriblemente golpeado, a pocos metros de la casa. Miré hacia allí y tuve que avanzar un poco y entonces me di cuenta de que era ella, de que era un cuerpo. La noticia de lo sucedido llegó a los familiares y amigos de Sabina. Al día siguiente estaba en el trabajo y Mike Mancini, el supervisor de servicios sociales, me llamó por teléfono y me dijo, Tengo malas noticias. Una amiga, una de sus amigas, Sabina, fue asesinada. Por supuesto me quedé sin palabras, le hice un par de preguntas y luego empecé a pensar. Fue un crimen brutal y desconcertante. Y nadie podía imaginar por qué había sucedido. Ella era simpática, alegre, amistosa. Solo tengo elogios. Todos la amaban. ¿Quién podría querer matarla? No tenía enemigos. ¿Quién lastimaría a alguien así? ¿Quién querría lastimarla? No entendía por qué. Era un verdadero placer estar con ella. Los investigadores descubrieron de inmediato que Sabina había roto recientemente con su novio, Ron Bench, pero que habían quedado en buenos términos. Ron incluso le permitió quedarse en la casa de campo que compartían, que era propiedad de la familia Bench. Sin dudas, no había ninguna razón que explicara la crueldad del ataque. Fue un crimen horrible. Esa pobre mujer estaba golpeada y llena de hematomas. Fue algo horrible. En la pequeña comunidad agrícola de Aurelius, Nueva York, la noticia del asesinato conmocionó a todos. Estábamos impactados y estábamos enojados. Esto sucedió en las afueras, en la zona agrícola. Algo totalmente inesperado. No ocurren cosas así en nuestra zona. Fue algo realmente impactante. Para la policía y el departamento de bomberos locales, la escena del crimen era abrumadora. Nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda. Éramos una organización pequeña y la escena... Era... Teníamos un cuerpo totalmente desnudo. Cubierto... Cubierto de sangre. Los oficiales lograron determinar que el fuego se había desencadenado intencionalmente. Se encontraron rastros de gasolina cerca de la entrada. Parecía un esfuerzo por ocultar un crimen en el interior de la casa. Pero curiosamente, el cuerpo de Sabina apareció afuera. Entonces, el detective Kowecker descubrió algo que parecía ser importante. Descubrimos marcas de dientes en el cuerpo. No sabía exactamente qué había pasado en esa casa, pero Sabina tenía marcas de mordidas en el cuerpo. Y me pareció que tal vez había sido una especie de acto sexual perverso. Cerca del cuerpo de Sabina encontraron más pruebas. Una camiseta roja y la huella de una bota aproximadamente talla 46. Probablemente salió de la casa usando... Solo una camiseta. O tal vez tomó la camiseta para cubrirse con ella. No había ninguna otra prueba entre la casa y la calle más que esa camiseta. Y había algunas señales de que allí había sido asesinada y apuñalada muchas veces hasta que murió. La autopsia reveló más detalles. Sabina tenía numerosas mordidas y además había sido golpeada, estrangulada y apuñalada. Fue un crimen de violencia extrema, un crimen pasional. Y con el avance de la investigación, los detectives encontraron rápidamente a un posible sospechoso. Desde el primero, segundo o tercer día, se concentraron básicamente en Roy Brown. Las primeras pistas los condujeron a un hombre llamado Roy Brown. Yo era un padre soltero, trabajaba vendiendo suscripciones para un periódico y supongo que era el tipo al que no le importaba nada. No me importaba nada de la ley, tuve muchos enfrentamientos con el juzgado familiar y todo lo demás. Conocí la diferencia entre la justicia y la injusticia. Que Roy fuera sospechoso tenía sentido para los trabajadores sociales, colegas de Sabina, que a menudo trabajaban con situaciones familiares complicadas. Ya tenían experiencia con él. Había sido arrestado por llamar al departamento de servicios sociales y amenazar con matar a los ocupantes del edificio de oficinas del condado de Cayuga, donde estaba la dependencia del servicio social. Antes de esa llamada, se habían llevado a la hija de su casa. La amenaza había sido declarado incompetente por varios motivos y no querían que ella viviera en esa casa. Roy me llamó y me dijo, alguien saldrá herido si no me devuelven a mi hija. La amenaza, nunca la olvidaré, fue... Dejen de molestar a mi familia. ¿Quieren que vaya a visitarlos armado con una ametralladora? Roy Brown pasó un tiempo en la cárcel por esas amenazas. Lo liberaron unos días antes de la muerte de Sabina y estaba furioso por la injusticia de su situación. Estaban equivocados. Las personas con poder siempre abusan de él. Pero yo no pensaba quedarme con los brazos cruzados como todos los demás. En una entrevista exclusiva con caso criminal, él habló de esa época. En ese momento estaba fuera de control, por así decirlo. Roy admitió que en esa época, muchos lo veían como un hombre rudo y agresivo. Cuando las cosas no están bien, no puedo evitar ponerme algo agresivo. Creyeron que como había ido a la cárcel por ser violento, cuando salió, eligió a alguien al azar y lo mató. Aunque Sabina no tenía asignado ese caso, trabajaba en la oficina de seguridad social que le había quitado a Roy Brown, la custodia de su hija. Y eso fue suficiente para citarlo a un interrogatorio. Cuando los policías me interrogaron, les dije que ni siquiera conocía a esa mujer. Nunca estuve en ese pueblo en toda mi vida. Desde el momento en que Brown entró a la sala, el detective Ecker sintió que algo no estaba bien. Me miró y se sonrió como si fuera a decir, hola, ¿cómo se encuentra hoy? Su dentadura era muy mala. Le faltaban la mitad de los dientes. Antes de hacer entrar a Brown, Ecker revisó las marcas de mordeduras analizadas en la autopsia. Cuando vi las marcas, yo pensé que era una buena dentadura y los dientes quedaron marcados en el cuerpo. Según la opinión de Ecker, la dentadura incompleta de Brown no parecía coincidir con las marcas del asesino. Además, notó que Roy era de contextura pequeña y sus pies parecían de una talla mucho menor que las huellas número 46 que se habían encontrado en la escena del crimen. Simplemente pensé, nada coincide con él. No creo que sea la persona que estamos buscando. El resto de los presentes no estuvo de acuerdo conmigo. No les gustó lo que yo les dije. Sin ninguna explicación de sus supervisores, retiraron a Ecker del caso unos días más tarde. Mientras tanto, otros investigadores continuaron interrogando severamente a Roy Brown. Tenía muchos antecedentes, arrestos y condenas por varios delitos, incluyendo posesión de drogas y armas y cosas por el estilo. Tenía un historial de violencia y era un sujeto agresivo. Se identificaba a sí mismo como un criminal y hasta dijo que era capaz de matar gente. Capaz de matar a la gente que culpaba por haberle quitado a su hija. La policía estaba convencida de que Roy Brown era su hombre. Era el típico chico malo. Y no tenía muchos amigos. Tal vez él era su peor enemigo. Ni siquiera su abogada defensora confiaba en él. Escuché la grabación de la llamada que había hecho a los servicios sociales un año atrás y por la que pasó un año en prisión. Era intimidante. Pensé, no sé si quiero conocer al señor Roy Brown al que debo representar. Pero había algo más acerca de él. Brown tenía confianza y era casi arrogante cuando aseguraba que era inocente. Cuando me preguntaron si precisaba un abogado, les dije que no necesitaba a nadie porque no había hecho nada. Solo se necesita un abogado cuando eres culpable. No pensé que fueran a arrestarme. Pensé que podría demostrarles que yo no era el asesino y así me dejarían ir. Roy fue a la estación de policía a hablar con los oficiales y se quitó la camisa. Sin duda esperábamos que alguien involucrado en una pelea como esa, alguien que participó de un crimen tuviera marcas, marcas defensivas. Pero Brown no tenía marcas y los investigadores no pudieron relacionarlo con ninguna prueba en la casa de Sabina. A medida que avanzaba la investigación, Brown cooperó completamente y entregó voluntariamente muestras de cabello y de sangre. La policía tomó huellas de sus zapatillas y las impresiones de sus dientes. Dijo, tomen todo, yo no lo hice, solo quiero limpiar mi nombre. Por favor, adelante, tomen todo, hagan lo que quieran. Cooperó en todo lo necesario. Pero una de las pruebas derivó en uno de los grandes hitos del caso. Las marcas de los dientes de Roy resultaron coincidir perfectamente con las mordidas en el cuerpo de Sabina. La fiscalía descubrió entonces que Roy tenía un historial de mordeduras. Realizamos varias entrevistas con su exesposa y con su concubina y ambas dijeron que era violento. Las mujeres mencionaron que cuando estaba enojado las había mordido severamente en varias ocasiones y ellas quedaron aterrorizadas. ¿Cuál es la información que te preguntan? Nuestro background, pero luego solo se enfocaron en la mordida. Los fiscales tenían ahora pruebas sólidas que respaldaban sus sospechas. El 4 de junio de 1991, Roy Brown fue arrestado y acusado del homicidio de Sabina Kulakowski. El caso de la fiscalía se basaba en la idea de que A. Había amenazado a trabajadores sociales B. Sabina Kulakowski era trabajadora social Y C. Las mordeduras aparentemente coincidían con la dentadura de Roy Brown El fiscal de distrito, Paul Carbonaro, decidió pedir una segunda opinión sobre esas marcas. Contactó al Dr. Lowell Levine, un experto forense de renombre que trabajaba para la policía estatal de Nueva York. Una de las cosas que se deben tener en cuenta sobre las heridas por mordeduras Es que solamente se pueden dejar marcas si se tienen dientes. Es totalmente imposible que alguien deje una marca si no tiene dientes. Al Sr. Brown le faltaban dos dientes Y en eso me basé para decir que, en mi opinión, el Sr. Brown no podía haber causado esas heridas. La conclusión del Dr. Levine de que las marcas no pertenecían a Roy Brown era preliminar Pero aún así, la comunicó a la fiscalía. Debíamos tener eso en cuenta. Era algo muy importante. Pero resultó que ese era un año electoral Y un par de semanas después del crimen, eligieron a un nuevo fiscal de distrito Un abogado que no estaba relacionado con nuestra oficina, un tal James Vargason Vargason apareció en televisión una vez y dijo Si me eligen, condenaré a Roy Brown Y el reportero preguntó ¿Ya vio el expediente? Y él respondió No, pero estoy dispuesto a hacerlo Ni siquiera había visto el expediente del caso, pero igual prometió condenarme El caso le fue asignado al nuevo fiscal de distrito, James Vargason, durante su primer mes en el cargo No empezó con una multa de tránsito, ni con un robo, ni por alguien que conducía ebrio Empezó su carrera como fiscal con el caso de homicidio contra Roy Brown Él prometió condenarme No podía aceptar perder este juicio Toda la comunidad estaba pendiente de él, por así decirlo El nuevo fiscal no siguió en contacto con el Dr. Levine por el tema de las mordidas Le mostré mis conclusiones preliminares y las razones en las que me basaba Él tomó la evidencia y se fue Esa fue toda mi participación en el caso En cambio, la fiscalía aceptó la declaración del odontólogo forense local Que aseguró que Roy Brown era el hombre que había mordido a Sabina Y de esa manera, empezaron el juicio Fue un crimen que se hizo muy conocido Sabina Kulakowski era una trabajadora social muy querida Y de repente aparece asesinada brutalmente en su casa Un homicidio realmente increíble Y era un año electoral Había mucha presión sobre las autoridades para cerrar el caso Desde el primer día, el público dentro de la corte estaba claramente dividido Su familia estaba ahí Y ellos estaban de un lado del recinto Y nosotros estábamos del otro lado Nosotros los mirábamos y ellos nos miraban Nosotros tratábamos de quitarle a su hijo De lastimar a su hijo Y estábamos enojados con ellos porque Él había cometido un asesinato terrible La fiscalía describió a Roy Brown como un hombre frío y violento Que buscaba venganza Un hombre que no tenía coartada para la noche del crimen La coartada no era buena Era muy sospechosa Dijo que estaba ebrio Lo que resultó ser cierto Y que cuando se enojaba con las mujeres Las mordía Dos más dos Todo parecía coincidir Y los fiscales consideraron que las pruebas de las mordidas Ese primer informe del odontólogo local Completarían la ecuación Luego dio su testimonio El experto Doctor Mofson Presentó superposiciones de las marcas de mordidas Y se las entregó a los miembros del jurado Para demostrarles que las mordidas Coincidían Con las muestras de Roy Brown Cuando Superpusieron las muestras de las marcas Ambas parecían coincidir Luego La fiscalía presentó otro testigo Un hombre que había estado en prisión con Roy El hombre se llamaba Gordon Wiggins Y aseguraba que había estado un tiempo en la cárcel con Roy Declaró que Roy lo había llamado Y que supuestamente había confesado el crimen Dijo Lo llamé por teléfono desde la cárcel Y él me confesó su crimen Era un criminal buscado hasta el día anterior Luego se convirtió en el testigo clave del juicio Finalmente quedó libre Tenía cargos por delitos graves Él y sus amigos Y logró librarse de ellos Inventando toda esta historia Durante el testimonio Roy permaneció en silencio Pero no disimuló su enojo Todo eso era una farsa Tenían todo planeado Y también organizado Se veía culpable Era un hombre de aspecto desalineado Tenía antecedentes de alcoholismo Era parecido a Charles Manson Su abogada no lo llamó a declarar Pero él igual se paró Y dijo No lo conocía Todo es un error Pero ni siquiera se defendió a sí mismo Apenas unos días antes del juicio Los abogados defensores se enteraron De que la fiscalía Había descartado al doctor Levin Como testigo Después de que él determinara Que las marcas de las mordidas No pertenecían a Roy Eso parecía ser una debilidad En el caso de la fiscalía Y una oportunidad única para ellos La defensa buscó entonces A su propio experto dental Alguien con una reputación inigualable Ese testigo era uno de los expertos Más reconocidos del país El doctor Campbell Él asesoraba al FBI En ese tipo de casos Y declaró que no había forma De que las marcas pudieran coincidir Porque sinceramente A Roy Brown le faltaban dos dientes Con ese testimonio tan contundente Las cosas empezaron a cambiar Para el acusado Me faltan cuatro dientes superiores Si yo mordiera Alguien tendría las marcas de un conejo La defensa sintió Que había desbaratado La única pieza de evidencia Que conectaba a Roy con el crimen Y se sintieron optimistas Sobre sus posibilidades Nunca pensamos que las cosas Se pondrían difíciles para Roy No tenían un testigo clave Solo tenían Testigo sin importancia Y un informante convicto Según el detective Que había comenzado la investigación El juicio confirmaba Sus primeras conjeturas Sobre la evidencia Mi opinión era que Ningún juez del mundo iba Ningún juez del condado Iba a condenar a ese hombre Él saldría en libertad Mostrándose confiados Roy Brown y su madre Hicieron planes para celebrar Su absolución Su madre preparó pasta Con albóndigas Para después de la absolución Irían a su casa a almorzar Luego de que la verdad saliera a la luz Y lo declararan inocente Pero Roy nunca llegaría A celebrar el triunfo Con su madre El jurado anunció su veredicto Culpable El jurado volvió Y lo declaró culpable Me quedé muy desconcertado Pensé que me había vuelto loco Estábamos muy contentos Estábamos felices Porque habían encontrado Al asesino Y lo habían condenado Aún así No todos estaban seguros De que habían condenado Al hombre correcto No podía creerlo Francamente yo Yo como reportero Entiendo que el sistema judicial Funciona así Yo trabajo en eso Y está bien Pero En el fondo de mi mente Y de mi corazón Pensé Que un hombre inocente Iría a prisión El veredicto Logró alterar a sus defensores Pero Roy Brown Se siguió mostrando desafiante Roy dijo Soy inocente No lo hice E inmediatamente Volvió a repetir Soy inocente Yo no lo hice Es un error Es un terrible error Cuando el presidente del jurado Anunció el veredicto De culpable Roy quedó en shock De 25 años A perpetuo Era 25 años A pena de muerte Para mí Porque no aceptaría Salir bajo palabra Por algo que no hice Le molestó mucho Que la gente creyera Que él había cometido Ese horrible crimen Quería limpiar su nombre No solo No quería ir a prisión Sino que Quería que la gente No creyera Que era esa clase de hombre Que sus hijos No creyeran que era así La defensa solicitó Una apelación Éramos optimistas Sobre la apelación Aunque no muchas Apelaciones Lograban revertir Una condena Por homicidio Fuimos A la corte Y confirmaron El veredicto Ah Una de las llamadas Más difíciles Que tuve que hacer En mi vida Fue para decirle a Roy Lo que había sucedido Que habían confirmado Su condena Perdió en la corte Otra vez Su suerte Parecía sellada Roy Brown Estaría encerrado Por un largo tiempo Pero entonces Sucedió algo notable La vida carcelaria Transformó a Roy Ese hombre rudo Y alcohólico Se convirtió En un consejero De rehabilitación Que ayudaba A los demás internos También se volvió Un hombre Profundamente religioso Encontró a Dios Mientras estaba En prisión Y que En un consejero Creo que eso le dio un poco de paz, pero aún así siguió tratando e intentando de encontrar una clave para salir de allí. Después de unos años, Roy pensó que los avances en los estudios de ADN podían ser esa clave. Hizo varios intentos para que analizaran las muestras de saliva que había en el cuerpo de Sabina y en la camiseta que encontraron en la escena del crimen. Estaba seguro de que las pruebas de ADN lo liberarían, pero sus solicitudes fueron denegadas una y otra vez. Pasaron seis o siete años antes de que sintiéramos que estábamos frente a un bloqueo legal y que no podíamos hacer nada. Le dije, Roy, ya no sé qué hacer. Su condena y los rechazos de la corte pospusieron definitivamente la celebración que Roy había organizado con su madre. Ella murió mientras su hijo seguía tras las rejas. Fue el momento más doloroso de Roy. Me llevaron al velatorio atado con 15 kilos de cadenas. Cuando volví me dijeron que era un privilegio. No creo que eso fuera ninguna clase de privilegio. Después de la muerte de su madre, Roy tomó las riendas de la dirección de su caso. Pasó muchas horas en la biblioteca de la prisión tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera exonerarlo. Yo no hice nada malo. Voy a morir aquí, pero lucharé cada día que me quede de vida para probar que soy inocente. Entonces, Roy recibió una noticia que le dio a sus esfuerzos un nuevo sentido de urgencia. Tenía una enfermedad hepática y por eso él estaba amarillento y demacrado. Había perdido una cantidad terrible de peso, agonizaba. Y era muy poco probable que llegara a vivir lo suficiente para salir de la cárcel. Pero él siguió adelante. Cuando parecía ya no tener esperanzas, las cosas se empeoraron. Otro incendio trágico destruyó todos los documentos que Roy había recolectado durante esos años. La casa de mi madre se incendió. Todos los papeles estaban ahí. Perdí todos mis escritos. Roy llenó un acta de información para libertad y solicitó copias nuevas de su archivo para reemplazar los documentos perdidos en el incendio. La persona a cargo de la solicitud era Coe Wecker, el mismo detective que siempre creyó que Roy era un hombre inocente. A Coe solo le faltaban dos semanas para su retiro. No me importaba nada. Y no me preocupó saber si el fiscal aprobaba la solicitud o no. Simplemente le dije a la encargada del registro, hazle al señor Brown una copia de cada documento de su carpeta y envíale las copias. Ella empezó a quejarse, diciendo, eso requerirá dinero. Es un trámite costoso. Pero no le hice caso. Y le ordené que solo le enviara al señor Brown las copias. Brown recibió todos los documentos que pidió y muchos más. Había varias hojas que nunca había visto. Recibí una lista de los que habían declarado en el caso. Cuando la miré, pensé, bueno, hay muchas a nombre de Bench. Nunca había escuchado ese nombre y tampoco el de las personas que figuraban ahí. El hermano de Barry Bench había salido con Sabina Kulakowski. Su familia era propietaria de la granja donde Sabina murió y Barry vivía cerca con su novia Tamara. La noche del crimen, Barry y Tamara tuvieron una pelea. Tuvimos una relación muy inestable durante los 13 años que estuvimos juntos. Había mucha violencia doméstica y abusos. Después de pelear con su novia Tamara, Barry Bench fue a beber a una cantina cercana. Más tarde, la pareja se reconcilió y Barry volvió a casa. Fue en ese momento que Tamara notó algo fuera de lo normal. Barry, un bombero dedicado, desconectó el monitor por el que recibía los avisos para combatir los incendios. Traté de conectarlo y él me dijo, no, no lo conectes, déjalo así. Estaba demasiado ebrio, demasiado cansado y no quise molestarlo, no me preocupe más. Solo que él contestaba la llamada sin importar si estaba ebrio o no. Era muy inusual, sí. No podía recordar que lo hubiera dejado desconectado ni una sola vez. Aunque Barry no respondió a la emergencia, él y Tamara visitaron el lugar más tarde. En la declaración de la novia, ella dijo que fueron a ver el incendio. Pero él estacionó a mitad del camino y comenzó a revisar unos arbustos. Me dijo, dijo algo como, yo iré por este lado del camino y tú ve por el otro lado. Y mira la zanja a ver si encuentras algo fuera del lugar. Y me pareció extraño, pero igual lo hicimos. Él caminó por un lado y yo fui por el otro. No tenía idea de qué buscaba. Podía ser cualquier cosa que pareciera inusual o fuera de lugar. Después de una década en prisión, esta era información nueva para Roy Brown. Él dijo que supo de inmediato qué debía hacer para recuperar la libertad. Roy estaba convencido de que tenía al asesino de Sabina. Unos pocos días antes de la Navidad de 2003, le envió a Barry Bench una carta acusatoria. Roy nos leyó una copia. Diría que hay una oportunidad en un millón de que esté equivocado. Créeme, sé lo que se siente ser acusado en falso. Él dijo que la justicia que tanto buscaba estaba cada vez más cerca, gracias a los análisis de ADN. Los testigos pueden engañar a los jueces y los jurados pueden equivocarse. Pero en lo que se refiere a pruebas de ADN no hay equivocaciones. El ADN es creación de Dios y Dios no comete errores. Aún si debo permanecer en prisión, al menos el mundo sabrá que soy inocente y que tú eres el culpable. Y terminó su carta con una oración siniestra. Rezo no solo para que confieses el asesinato de Sabina Kulakowski. Rezo para que confieses todos tus pecados y que aceptes a Jesucristo. Mañana es Navidad y mi regalo es que gracias a mis palabras alguna vez te encuentren culpable. Ten una feliz Navidad pero no sueñes con un feliz año nuevo. Busca a Dios y trata de encontrarlo mientras Dios te busca y te encuentra a ti. Los guardias vinieron y dijeron, el sargento quiere verte. Y cuando entré a su oficina tenía una carpeta con una copia del sobre y de la carta. Y me dijo, ¿tú enviaste esto? Pensé que estaba en problemas por hostigamiento. Y él me dijo, si tú le enviaste, quiero que sepas que ese hombre se ha suicidado. Unos días después de recibir la carta de Roy, Barry Bench se sentó sobre las vías del ferrocarril. Fue atropellado por un tren de pasajeros. Roy asegura que a pesar de que sabe que su carta pudo provocar el suicidio de Barry, no siente absolutamente ninguna culpa. No me importa para nada ese maldito. Él me mandó a prisión de por vida. Así que no me importa para nada lo que le pasó. Roy llenó una petición para desafectar su condena basada en la declaración jurada, recientemente descubierta sobre Barry. Roy fue denegada y recurrió a su abogada, Kathy Karlovitz. Finalmente teníamos algo con qué trabajar. Y le dije, Roy, no, no hagas nada más. Podrías perjudicar el caso, no hagas nada más. Karlovitz y su estudio trabajaron en el caso de Roy en forma gratuita durante años. Ella estaba segura de que ese acontecimiento cambiaría las cosas. Cuando encontramos la declaración jurada de Barry Bench y de Tamara, pensé que debíamos ir a hablar con ella otra vez. Tenía que haber otros informes policiales. En ese momento hablé con Tamara y ella dijo, la policía nunca regresó. Los abogados de Brown no podían creer que nunca interrogaran a Tamara y que no le hicieran una pregunta básica sobre su novio Barry. ¿Era mordedor? Era algo que experimenté durante los años que estuve con él, sí. Nunca se lo preguntaron. Obviamente nuestro investigador le dijo, ¿alguna vez Barry la mordió? Sí, me mordió, tenía marcas de sus dientes. Una vez se puso furioso y me mordió el pecho. Nunca le preguntaron eso. Y sin duda, si el jurado hubiera sabido que había otra persona cercana al lugar, cercana en el tiempo, que conocía a la mujer que vivía en la casa de su familia y que mordía a su novia cuando estaba enojado, creo que el veredicto del caso podría haber sido diferente. Karlovitz contactó al Proyecto Inocencia, una organización nacional dedicada a ayudar a los presidiarios que se consideran sentenciados erróneamente. La abogada de Proyecto Inocencia, Nina Morrison, quedó conmovida por el compromiso de Kathy con su cliente y además consideró que las pruebas podían señalar la posible inocencia de Roy. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, Roy había sido condenado en base a las marcas de mordidas, algo que para el Proyecto Inocencia es una llamada de atención sobre una sentencia equivocada. Y la otra cosa destacable sobre este caso era que Roy le escribiera una carta a Barry Bench, el hombre que él consideraba como el asesino y que, según me dijo Kathy, se suicidó poco tiempo después. Era una oportunidad para Roy Brown, pero como su sentencia se confirmó en varias ocasiones, lograr otra oportunidad en la corte no era algo muy seguro. En este caso, muchos habitantes del condado de Cayuga pensaban, Roy Brown es culpable, no hay motivos para hacer una prueba. Enfrentábamos una batalla para convencerlos de que la ciencia podía desmentir lo que ellos creían del caso. Roy luchó durante 12 años para revertir su condena. Pero entonces, la batalla de Roy por la justicia se convirtió en una carrera. Su hígado fallaba, agonizaba. Finalmente, en 2006, la solicitud de Proyecto Inocencia para hacer una prueba de ADN fue aprobada. El elemento de prueba más relevante que analizamos fue el camisón que usó la víctima la noche en que fue asesinada. Era una camiseta de manga larga que tenía manchas de sangre, pero lo más importante es que tenía restos de saliva en los lugares en los que el asesino había mordido claramente a la víctima a través de la tela. Era evidente que si el examen de ADN no coincidía con el de Roy, sería una prueba contundente de su inocencia. Y lo más importante, se podría comparar el ADN con el de Barry Bench o con el de cualquiera. Roy, que se sentía traicionado por el sistema legal, puso todas sus esperanzas en la ciencia. Después de una agónica espera de siete meses, llegaron los resultados de la camiseta. Se identificaron dos ADN pertenecientes a una mujer y a un hombre. El ADN de mujer correspondía a Sabina Kulakowski. El ADN masculino no era de Roy Brown. Pero eso no era suficiente para probar su inocencia. Era solo el primer paso. El siguiente paso fue ver si podíamos determinar de quién era. Si un examen posterior demostraba que el ADN pertenecía a un individuo anónimo, probablemente no descartaría a Roy como el asesino de Sabina. Para limpiar su nombre, Roy necesitaba que el ADN fuera de Barry Bench. Sus abogados se contactaron con su ex novia, Tamara. En ese momento me informaron que tenían otro sospechoso, que algunas cosas habían salido a la luz y que había un sospechoso nuevo. Y en cuanto lo escuché se me erizó el pelo. Pensé que diría que era Ron. Pero entonces dijeron, sí, creemos que fue Barry Bench. Y me tomaron totalmente por sorpresa. Hasta ese momento yo no sabía nada sobre la carta ni sobre lo que Roy escribió. Así que yo no sabía qué pensar. Nunca creí que él fuera la clase de persona que pudiera matar. Tamara y Barry Bench tenían una hija. La abogada de Roy le explicó la situación. Ella dijo, quiero saber la verdad. Si mi padre estuvo involucrado en este asesinato, yo no tengo nada que ocultar y él tampoco. Si puedo ser útil de alguna forma, por favor díganmelo. De hecho me preguntó, ¿puedo darles mi ADN para ayudar a resolver el caso? El escenario estaba listo de una vez por todas. Un hombre moribundo tenía la última oportunidad de probar su inocencia. Los resultados de las pruebas de ADN entregado voluntariamente por su hija coincidían con los de Barry. Roy Brown estaba seguro de que esa noticia lo dejaría en libertad, pero estaba equivocado. Finalmente fuimos a la corte y probamos que no era mi ADN. Era su ADN en un 99.9%. Pero el juez dijo, eso no prueba que Barry Bench sea el asesino, eso prueba que su padre, quienquiera que sea, podría serlo. Eso era un insulto para la madre, ¿entienden lo que digo? Insinuaba que ella era una cualquiera. Quienquiera que sea su padre podría ser el asesino. Aún así me enviaron de nuevo a prisión. Si no era su hija, entonces era hija de otro hombre, que resultaría ser el verdadero asesino, alguien no conectado con el caso, que no se suicidó y que no estuvo desaparecido durante una hora y media en el momento en que mataron a Sabina Kulakowski. No tenía sentido. Cuando el juez permitió que se hicieran las pruebas de ADN, pensó que demostraría que yo era el asesino y estaba terriblemente enojado de que no fuera así. Lo que yo siento es que, aunque me enviaron de nuevo a prisión, demostré que yo era inocente. Demostré que él la había matado y me enviaron de nuevo a prisión porque estaban furiosos, porque demostré mi inocencia aunque no les gustara. Le dije al juez que nunca podría quitarme eso. Y el juez se puso, se puso bastante furioso, así que decidió nuevamente enviarme a la prisión. Había una sola forma de ubicar definitivamente a Barry Bench en la escena del crimen. El abogado de distrito ordenó una nueva prueba de ADN directamente del cuerpo de Barry Bench. Exhumaron el cuerpo y compararon las muestras de saliva encontradas en la camiseta y en las marcas en el cuerpo de Sabina con el ADN de Barry Bench. Y coincidieron a la perfección. Después de un recorrido extremadamente agotador, Roy Brown fue finalmente liberado. Su condena por homicidio fue revocada el 23 de enero de 2006. 15 años después de que lo condenaran por homicidio. La noticia impactó a los amigos de Sabina. ¿Qué quieren decir con que es inocente? Él es el hombre que había asesinado a nuestra amiga. Entonces, ¿quién mató a nuestra amiga? Estábamos desconcertados. El sistema le falló a Sabina Kulakowski y también le falló a Roy Brown. Fue el peor caso de prejuicio que vi en mi vida. Ellos se ensañaron con Roy Brown y realmente no se pudo hacer nada. Fue como una cacería de brujas. Teníamos un hombre que creíamos culpable y fuimos tras él. Toda la comunidad fue tras él. Queríamos un culpable y creo que eso nos cegó a todos. Sufrió una pesadilla que la mayoría no puede imaginar, pero tuvo suerte de que quedaran pruebas de ADN para demostrar su inocencia y de que el encargado de archivo le enviara esos documentos, algo que se suponía que no debía hacer. Eso le dio la pista para descubrir quién cometió el asesinato que lo envió a prisión. Roy vivió lo suficiente para probar su inocencia, pero cuando se retiró del juzgado, apenas podía mantenerse en pie. Cuando salí de la cárcel el 23 de enero de 2007, fui de la cárcel a la corte y de la corte fui al hospital. Los doctores me dijeron que no podían hacer nada, que no tenían un hígado para mí. Me dieron tres días de vida. Fue un momento triste pero alegre. Roy había luchado durante 15 años para recuperar su libertad y solo tenía un par de días para disfrutarla. Y entonces decidió disfrutar el poco tiempo que le quedaba en un refugio en el bosque. Llegué al lugar y recibí una llamada telefónica. Me dijeron, reprogramamos su cirugía, necesitamos verlo hoy. No podía creerlo, así que le pasé el teléfono a mi sobrina. Encontraron un donante. Roy ingresó de urgencia en el hospital y recibió un trasplante de hígado. Fue todo un éxito. Y aquí estoy. Roy, gracias a Dios por las pruebas de ADN y gracias a Dios por los trasplantes de hígado y por la ciencia moderna. Roy recuperó lentamente su salud y actualmente se esfuerza por construir una nueva vida para él y para su prometida reina. Aunque se encontró el ADN de Barry Bench en la escena, el asesinato de Sabina Kulakowski sigue sin resolverse. La investigación sigue abierta. La policía nunca estableció el motivo del crimen. Creo que es evidente que tenía algún problema y aún me cuesta creer que haya podido ser tan brutal con alguien. Viví con esa persona unos siete años después del asesinato y me resulta increíble pensar que viví tantos años con alguien que no conocía. Probablemente todos los habitantes del condado y del estado que siguieron este caso creen que Barry Bench lo hizo y yo creo que lo hizo, pero aún debemos probarlo. No podemos decir, Barry Bench lo hizo y ya. No es así como funciona el sistema. Él asesinó a esa mujer y nadie puede decir lo contrario porque está en los hechos. Y a pesar de lo que diga la justicia, que el caso sigue abierto, no significa nada para mí. Yo digo que está cerrado. Él la asesinó. Roy Brown demandó al estado de Nueva York por arresto ilegal. El 9 de diciembre de 2008 recibió una compensación de dos millones y medio de dólares por los años. Me arrebataron la mayor parte de mi vida, así que no les regalaré ni un minuto ni perderé tiempo con ellos. Sería desperdiciar el día, un desperdicio de tiempo. Creo que lo tengo bloqueado y trato de hacerlo lo mejor posible. Los vencí con sus propias leyes. Les gané con sus propias reglas. Creo que las autoridades subestimaron a Roy Brown, subestimaron su inteligencia y subestimaron su perseverancia. Roy Brown no solo consiguió su libertad gracias a las pruebas de ADN, también resolvió el asesinato de Sabina Kulakovsky desde la prisión. Increíble. Actualmente, Roy canta y toca la guitarra en una banda llamada Pony, un anagrama de prisioneros de Nueva York, y piensa a menudo en Sabina Kulakovsky. Ella se merece más justicia que nadie. Sabina Kulakovsky estuvo muerta todos esos años con un asesino caminando libre. Roy asegura que pasa cada día tratando de olvidar los 16 años de encierro. Cuando sales de prisión, dejas algo atrás y te llevas algo contigo. Yo sigo adelante. Trato de olvidar el pasado aunque no pueda cambiarlo. Desde su liberación, Roy Brown es un declarado defensor de la reforma judicial. Da charlas sobre su propia condena injusta e intenta ayudar a otros hombres que conoció en prisión, quienes consideran que tienen condenas equivocadas. Doblado al español en Sivisa Media. 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 Gracias.